Fondo Hielo 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 Hialo Hialo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde están todos los que? ¿Madame? Sí. ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Me he dicho? ¿Associación? Sí. ¿Has dicho que su nombre es de la zona de la 106 de la 106? ¿La 106? ¿Dónde está la 106? ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Madame, sí! ¡Apamos! ¡Apamos! ¡Sit-a! ¡Has un minuto! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Estamos viendo así? ¿Qué haces? ¿Vamos? ¿No? ¿No? ¿Qué es lo que nos hacía? Estaba con el teléfono con este teléfono. Es una gran evidencia de este teléfono. Ma'am, se ha escrito algo en esto. ¿Qué? Se ha escrito algo en la página de la página, entonces se ha quedado. Ok, ok, ok. Remote. Remote. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Todos nos van a matar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Remote ha llegado. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Compris, compris. No. Compris. 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 No, compris. Compris, 3ads, 3-1-2. ¿Apuku nunca habrá algo en esto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Abu Arabas? Sí, pero ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Apúra a casa? ¿Sí, Karishma? ¿Jayan, Madam Sir? Madam Sir Nadeem has quedado en el arroz. ¿Qué? Es una buena idea. Y vamos a pegar a Arabas también. Pero mientras que estos dos no vienen a la gente, nos quedan quietos. Vamos a seguir. ¿Qué haces, Abo? ¿Arabas fue con nuestras compañías? ¿Qué haces, Madam Sir? Ok. ¿Qué se ve? ¿Qué haces? ¿Cómo le digo? ¿Qué haces? ¡Arabas, bebe! ¡Santushirmo, Pani! Gracias, Madam Sir. ¡Incuyo, Pani! ¿Qué haces para ti? ¿Qué haces para ti? ¿Qué haces para ti? ¿Qué haces para ti? ¡Paní, pijay, pijay! ¡Paní, pijay! Arabas. ¿Ok? Ahrbaaz, ¿tú sabes que tu hermano es un terrorista? ¿Qué tal? ¿Peroa que está haciendo, señora? Sí, y también es el miembro de gang. Ahora, el intentó hacerle a la gente con nuestra team. Y el ha hecho un hombre para salvar a su familia. Así que, ¿por qué tal? ¿Ahora qué tal? Número que el número se ha quitado. ¡Mamá, perdón! Pero... Pero ¿qué? Yo le voy a dar a mi hermano. Mi responsabilidad de mi hermano. ¡Están equivocados! ¡Estamos entendiendo! ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? ¿Dónde está tu hermano? En Guamti Negra. En el día de la mañana. En el día de la mañana. Vamos a pedirle a mi hermano. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Charishma Seng! ¡Ja, Madem Soe! ¡Así! ¡Apú! ¡Apú! ¡Rockey, ¡márenlo! ¡Apú! 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 ¡En fin! ¡Apú! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Who had done a risk of bums after killing your ass? If you did, then who will kill you? You will kill. Put your ass off. Eh, Karishma, you're a lot more. I'll cut the ass off. I'll cut the ass off. I'll cut the ass off. Get it. Get it. Are you trying to cut the ass off? Shiro. I'll cut the ass off. Get it! Get it! Get your ass off. You're a bitch too. No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mam! 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 ¡Mam!